hola a todos estás en resuelve tus dudas de matemáticas soy alfonso educador y vamos a seguir trabajando las potencias en el vídeo de hoy tenemos esta operación combinada y vamos a resolverla de la forma más sencilla posible vamos a por ello primero como he comentado en anteriores vídeos estructurar el ejercicio como estructuramos el ejercicio gracias a los signos de más y de menos que están fuera de los paréntesis los que están dentro de paréntesis no cuentan el único signo que veo aquí vale de suma o de resta es este de suma en concreto y me sirve para separar o estructurar el ejercicio en dos partes en dos bloques por un lado este y por otro lado este acordaros que los signos de división o los signos de multiplicación como tenemos aquí la multiplicación que está estaba omitida bien sirve para unificar bien por eso esto se considera un bloque y esto es otro bloque cuál es el siguiente paso aquí nos están pidiendo un valor numérico en este ejercicio nos están pidiendo que dejemos el ejercicio como una única potencia que tenemos que hacer convertir primer paso las potencias en valores numéricos en números números enteros o en fracciones bien para ello vamos a localizar dónde están las potencias aquí tenemos una potencia y aquí tenemos otra y ya está vamos a trabajarlas si habéis visto los vídeos de propiedades de las potencias sabréis que cuando tenemos una fracción con un exponente negativo bien hay que convertir ese exponente negativo en positivo como muy sencillo cambiando el orden de los elementos lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba es decir dos tercios y todo esto estaría elevado a uno bien lo veis por defecto si queréis quitamos que se quede elevando a uno porque sería lo mismo entre uno partido de tres menos cuatro partido de nueve bien más cinco partido de cuatro que multiplica abrimos paréntesis dos elevado a menos tres para convertir bien el exponente negativo hay que pasarlo a positivo de la siguiente forma esto por defecto está dividido entre uno por lo que está arriba lo veis lo pasa abajo lo que está abajo lo pasa arriba y de esta manera he convertido el exponente negativo en exponente positivo pero que se comentó anteriormente que no quiero trabajar potencias que a trabajar valores numéricos pues entonces os lo he puesto de esta forma para que veáis que esto es uno partido de dos elevado al cubo positivo pero como quiero trabajar números convierto el 2 elevado al cubo en un número cual sería dos por dos cuatro por dos ocho es el resultado de multiplicar el número dos tres veces bien seguimos con el ejercicio ahora siguiente paso tenemos que resolver los paréntesis para poder seguir trabajando con el ejercicio pues dos tercios entre y abro paréntesis siempre que tenga un número múltiplo de otro el 3 vale 9 múltiplo de 3 los dos son múltiplos de 3 se pone por defecto el número más grande y así hacemos el mío como un múltiplo de una forma muy rápida 9 entre 3 a 3 por 1 3 9 entre 9 a 1 por menos 4 menos 4 más 5 partido de 4 y aquí un poco de lo mismo 8 y 4 múltiplo en este caso de 2 bien divisibles también entre 4 entonces ponemos el número más grande 8 entre 8 a 1 por 1 a 1 8 entre 4 a 2 por 1 2 lo veis seguimos dos tercios entre y en este caso 3 menos 4 menos 1 partido de 9 vale más 5 cuartos que multiplica a 3 octavos y ahora seguimos operando de tal manera que tendríamos que dividir estas dos fracciones y multiplicar estas dos fracciones como se divide en fracciones lo que se llama el producto cruzado es decir este número por este se multiplica y lo que de se pone arriba por eso se llama producto cruzado y luego este número se multiplica por este bien este por este y lo que de se pone debajo vamos a verlo 2 2 por 9 18 lo veis partido de 3 por menos 1 menos 3 más y esto como es una multiplicación acordaros que la multiplicación de las fracciones bien numerador por numerador denominador por denominador así de fácil 3 por 5 15 15 partido de 4 por 8 32 bien esto es igual si podemos simplificamos 18 entre menos 3 es menos 6 partido de 1 vale y aquí es una pena porque no se puede simplificar nada 6 nada 32 nada lo veis como va saliendo y tendríamos menos 6 partido de 1 más 15 partido de 32 seguimos aquí más abajo y acabamos el ejercicio cuál es el mío con múltiplo de 1 y 32 evidentemente el 32 32 entre 1 vale 32 por 6 192 en este caso como es negativo por menos 6 menos 192 32 entre 32 a 1 por 15 15 lo veis lo veis lo veis y menos 192 más 15 vale es menos 177 y menos 177 partido de 32 se pueden dividir por un número entre 2 vale entre 2 nada 3 nada bueno pues ese sería el resultado hemos visto hemos visto si se puede simplificar vale y como no se puede dividir el numerador y denominador con el mismo número esta sería la solución al ejercicio resumiendo estructuramos convertimos potencias en números para que posteriormente hagamos las operaciones correspondientes y se nos quede una única fracción y este sería el resultado del ejercicio si te gustó por favor al vídeo dale a me gusta y suscríbete para seguir recibiendo novedades del canal soy alfonso educador y muchísimas gracias por visualizar este vídeo un saludo